Hace unos días tuvimos la revelación de un proyecto de la comunidad que se basa en tomar el motor gráfico y los recursos de Call of Duty 4 Modern Warfare Remasterizado de 2016 y con base en eso remasterizar el multijugador de la secuela de este juego, Modern Warfare 2. La remasterización del multi de este juego es algo que la comunidad considera algo necesario desde que en 2020 tuvimos la campaña remasterizada y desde entonces la gente ha sentido que les deben ese multijugador, por eso ellos mismos lo desarrollaron. Incluso esto se extiende a Modern Warfare 3 original, que es probablemente el juego del que más se pide una remasterización. Ahora bien, creo que es un momento perfecto y más por el hecho de que Activision tumbó este proyecto para hablar de algo que nadie quiere decir en la comunidad y ojo, esto no es ningún ataque a H2M, no es ningún ataque a sus desarrolladores, nada de nada, es algo más conceptual, es algo que va más allá, es algo que estaba pensando antes de que saliera H2M, es algo que estaba pensando antes de que tumbaran H2M y que en este momento me parece el momento justo para hablar. Y es algo que nadie en la comunidad de Call of Duty quiera hablar, porque no sé si es porque no lo saben o porque no son conscientes, o simplemente prefieren ocultarles esto y mantener viva una dañina ilusión. Y es que las remasterizaciones son, sin lugar a dudas, lo peor que le puede pasar a la saga Call of Duty. Antes de desglosar el tema, creo que es justo que mencionemos las virtudes y bondades que tienen este tipo de entregas. Al fin y al cabo, deben tener una razón de ser, ¿no? Si hay algo que caracteriza la historia del videojuego como un medio de entretenimiento, es la capacidad que ha tenido para evolucionar en todos los sentidos. Diferente de medios como la literatura, que cambia muy poco a pesar del paso de los siglos, o de la música y el cine, que cambian cada década, los videojuegos siempre encuentran la manera de ir hacia adelante, año tras año. Creo que esto se debe a que el videojuego es un medio basado en una tecnología que avanza a una velocidad frenética. Por eso, desde el comienzo de la producción en masa de las videoconsolas, hemos tenido ya 9 generaciones de estas mismas. Y piensen que la primera tiene apenas más de 50 años, y vamos por la novena. O sea que ha habido prácticamente una generación cada 5 o 6 años, y en cada una hemos podido ver un avance marcado. Esto se ve muy bien reflejado en cosas como el avance gráfico, el aumento de posibilidades o la estandarización de ciertos conceptos. De esta manera, hemos llegado a ver entregas recientes que han alcanzado el culmen del género. Diferente de los otros medios en los que las obras maestras no suelen ser de hace 5 o 6 años. Ahora bien, el frenesí que es la industria de los videojuegos también hace que un juego que era bueno hace 10 años, y que ojo, lo sigue siendo en la actualidad, parezca obsoleto. Creo que es algo que se puede ver de manera muy marcada en la saga Call of Duty. Si bien las bases jugables se conservan a lo largo de las entregas, no hay nada que ver entre 2003, 2007, 2012 o 2019. Con el paso de las nuevas entregas, las anteriores se van quedando atrás ante la mirada de los jugadores, sobre todo los nuevos jugadores, que esa es otra. Con la masificación de este medio, prácticamente cada día llegan personas a disfrutar de los videojuegos. Es aquí, en el contexto de nuevos jugadores que no se tomarán el tiempo de jugar entregas anteriores a la del año vigente, que la idea de recrear algo ya existente toma mucha fuerza para renovar un juego, que en su momento haya sido bueno y que debería serlo otra vez. Volver a los juegos a su antigua gloria y que los nuevos jugadores puedan disfrutar de obras que en su momento rompieron el mercado y marcaron una antes y un después para el género. Eso es la teoría de la remasterización y del rehacer un videojuego, y creo que es algo que, en determinados casos, ha funcionado bastante bien. El ejemplo perfecto de esto me parece Resident Evil 4, la cúspide de esta manera de hacer videojuegos. El Resident original es uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, o sea, su impacto en nuestra industria es algo sin precedentes. Cuando salió, básicamente creó una plantilla de cómo iban a ser los videojuegos por los próximos 20 años, popularizó los quick time events innecesarios, estandarizó el formato 16 novenos, instauró la cámara al hombro, el modo horda, ese diseño lineal con un punto que nos señala nuestro objetivo en el mapa, una tienda que estimula al jugador dejándonos mejorar nuestro equipamiento, a nivel narrativo también está muy bien, lo mismo en el apartado gráfico lo tiene todo este juego, a día de hoy tiene 20 años, y si le quitas 2 o 3 cosas es una entrega al extremo disfrutable. Esa es la magia de un diseño tan correcto como el de este juego, que pasa el tiempo y el juego se siente igual. Ahora bien, con el paso de los años y con el avance de esta franquicia, vimos unos cuantos remakes, los más importantes sin duda fueron el del primer Resident Evil, que es maldito cine, y el del Resident Evil 2, que es aún más cine. Tomaron lo clásico y lo transformaron por completo, añadiendo muchas cosas y creando una experiencia completamente distinta, algo más uniforme de cara a lo que han sido estos últimos años para la saga Resident Evil y lo que más se maneja en el mercado en la última década. Pero por la magia de base que tenía Resident Evil 2, se distingue a la perfección de cualquier otra cosa que podamos ver por ahí. Pero cuando salió el remake del 4, por Dios, o sea, por favor, este maldito remake reavivó la discusión esa de que si está bien que un remake pueda ser nominado a mejor juego del año, y con toda razón, el remake de este Resident Evil es perfecto, por donde se le mire, toma todo lo que fue el original y lo lleva al siguiente nivel. ¿Recuerdan que les mencioné que Resident Evil 4 era perfectamente disfrutable a pesar de unos cuantos errores? Yo pienso que los principales errores que tenía ese juego eran tener que entrar, por ejemplo, al menú cada vez que querías cambiar de arma, eso es impráctico, y también, claro, el tener que quedarnos quietos cada vez que queremos disparar. Son un par de mecánicas absurdas que le restan mucho al juego. Eran cosas que otras franquicias ya habían solucionado de la mejor forma, pero que por alguna razón que no entiendo seguían presentes en Resident. Quizás porque hacían parte de su fórmula, sí, pero cuando haces un juego que rompe con tu fórmula establecida, pues tienes que romper con tu fórmula establecida. Pero eso que digo no va enfocado solamente al nivel jugable. Hablando más a nivel de narrativa, nunca me gustó la personalidad que tiene Leon en esta entrega. Esta queja es más personal sobre mis gustos, pero siempre me extrañó el cambio de personalidad que tuvo del juego anterior al que tuvo en este. Es como si el entrenamiento del gobierno lo hubiera convertido en una versión rara de Dante de Devil May Cry. Pero es que Dante tiene sentido en su universo. Que exista este Leon tan juguetón en un universo como el de Resident Evil no tiene demasiado sentido, y todo eso lo corrigieron en el remake. Fíjense que no estoy hablando del apartado técnico, que sí, fue perfecto también, pero creo que es lo que menos importa. Si se va a rehacer un juego, lo que más me interesa es lo que tengas para aportar, lo que el estudio quiere traer. Y son estos pequeños cambios los que hacen que el juego sea una experiencia increíble, que hace que valga la pena. Y creo que si hablamos de Call of Duty, la única remasterización que tenemos es un gran ejemplo de las virtudes de estas ediciones nuevas. La remasterización del Modern Warfare original es un juego que despertó tanto amor como odio en la comunidad. Pero analizando puramente lo que fue el juego, fue una entrega grandiosa. Supo perfectamente cómo respetar a la entrega original, entregándonos la misma experiencia en más de un sentido. La campaña es la misma, con uno que otro retoque gráfico muy chiquito, o sea, casi no se nota, pero a fin de cuentas es la misma campaña. Al igual que el feo modo arcade, que bueno, la verdad si hubiera preferido que ese modo quedara en el olvido, pero hasta lo respetaron. Y en el multijugador, explotaron todo lo que había evolucionado la saga hasta ese punto. Metiendo armas, mapas, muchos modos de juego, se tomaron la licencia de modificar lo que fue el sublime multijugador de Call of Duty 4, y lo adaptaron a lo que era 2016 y 2017. Y eso me parece algo de aplaudir. Y lo mismo es lo que quiere hacer el fandom con Modern Warfare 2, o bueno, quería, traer esa hermosa entrega de 2009 a los tiempos que corren. Con un ajuste gráfico, probablemente metiendo armas, mapas, modos y no mucho más. Y la verdad es que creo que esto está bien. Yo personalmente no jugué el multijugador de Warfare 2 en su momento, porque tenía 6 años. Estaba más preocupado por cómo haría Goku para vencer a Freezer en Namekusei. Pero jugándolo después, sí, tiene sus errores. Algunos groseros sí que entorpecen muchísimo la experiencia. Pero también tiene esas virtudes que lo acercan mucho al título del mejor multijugador de la saga. Y dado que en los últimos años nos han dado multijugadores, pues, interesantes para la mayoría de la comunidad, creo que un proyecto como la remasterización de Modern Warfare 2 es algo que no viene nada mal. Bueno, eso diría si Activision no se lo hubiera cargado. Pero como es lógico, todo no puede ser bueno. Ya mencioné alguna de las virtudes que tienen estas iteraciones, pero eso no es lo que venimos a discutir. Tenemos que hablar sobre lo dañina que resulta la mentalidad de que todo necesita un remake. Todos los juegos con 10 años de antigüedad necesitan un remastered. Creo que los remakes no caben tanto en lo que voy a decir porque esos sí que cambian cosas de la obra original. Y a veces se convierten en su propio producto. Ni tampoco para los reboots. Pero la visión general que envuelve a las nuevas versiones es una mentalidad de querer que aquellos juegos de tiempos pasados regresen con los estándares de ahora. Pero, ¿por qué? Esto es sencillo. Si eres un jugador de Warzone, te recomendaría salir del video porque no estás listo para esta conversación. Y es que hoy en día, en el gran público, predomina una visión superficial de los videojuegos. Una visión que toma a lo nuevo, a lo más brillante, a lo que tiene los mejores gráficos, como lo único bueno, lo único que está bien. Mientras que lo antiguo solo está ahí como un mero objeto de estudio, como la pieza de un museo. No como algo que en los tiempos que corren pueda tener algún valor en sí mismo. Esto es algo que puedo palpar aquí en YouTube, especialmente en los directos que hago. La última vez que emití, al menos cuando estoy escribiendo este guión, completé la campaña del Modern Warfare 3 original a pistola. Y nunca faltó el comentario que preguntaba por qué no jugaba la versión remasterizada. Es como si cierta gente viera algo antiguo, algo que pertenece a tiempo antes de que ellos nacieran, y les generara alguna clase de aversión. Siendo que, especialmente en los juegos como los Call of Duty, las versiones pasadas se conservan increíblemente bien. La gente tiene esta visión de que, pasado cierto tiempo, ya es tarde para jugar juegos que tienen años encima. Esto es principalmente por dos factores, porque los gráficos son feos, o porque las mecánicas y la jugabilidad es tosca. Estos puntos de vista son absurdamente limitantes y directamente nocivos para la industria. Lo que hacen es que el apartado visual de un videojuego se reduzca a su capacidad de imitar el realismo, estilo artístico que está condenado a desaparecer y que nadie debería aplaudir. Pero eso es tema para otro video. Y por el lado de las mecánicas, reducen a molestias lo que tranquilamente puede ser una virtud visto con cierta perspectiva. Toda esta mentalidad de que lo nuevo es mejor ha desembocado en que la industria de los videojuegos hoy esté obsesionada con traer de vuelta glorias del pasado, ya sea en forma de secuelas, remakes, remasterizaciones, reboots, generalmente respetando a la obra original, quitándole el sentido y alejándose de lo que alguna vez tuvo un significado. Por ejemplo, hoy en día tenemos por costumbre darle palos a Activision o a estudios como Infinity Ward o Sledgehammer Games. Esgrimimos argumentos como que son gente que no sirve para hacer videojuegos, siendo que en el pasado sacaron auténticas obras maestras. Lo que pasa es que muchas veces no nos detenemos a pensar que, en el caso de los estudios, el equipo de desarrollo ya no es el mismo. Los genios que hicieron la trilogía Modern Warfare dejaron Infinity Ward hace mucho tiempo, lo mismo en Sledgehammer Games. Y es algo que normalmente ignoramos o preferimos no mencionar. Aquí otro ejemplo, los fans del género del terror sabemos que Silent Hill es probablemente el mejor juego jamás hecho bajo este género narrativo, y va a recibir una remasterización o remake dentro de poco. La cosa es que no veo a nadie preocupándose demasiado porque nadie del equipo original esté trabajando en esto, como si fuera algo sin importancia, pero más allá de esos problemas, el mayor inconveniente que tengo con este tipo de entregas es que, en su mayoría, pretenden reemplazar a la obra original. Mucha gente dirá que no, que las obras originales están ahí listas para ser probadas en cualquier momento, pero esto no es cierto. O sea, el caso más claro es Modern Warfare. Hace unos años, si yo decía el título Modern Warfare, todos íbamos a pensar en la legendaria trilogía de finales de los 2000, pero desde 2019 eso se ha visto opacado. Solo tenemos que hacer el simple ejercicio de buscar en Google y veremos que los títulos que más aparecen son justamente las versiones nuevas o la remasterización de las versiones originales. Afortunadamente para la historia y para la moral, a estas versiones les está yendo del carajo, y ni de chistes eran tan recordadas como las originales, como debe ser. La nueva saga no es ni la sombra de lo que fue la original. Pero esto no pasa en todos los casos, ya hablamos de Resident Evil, y si hacemos el mismo ejercicio de buscar algún juego, lo que más aparecerá es la versión reciente. Y ya no les hablo de auténticas locuras como lo que pasa con Dead Space en Steam, que desde que salió el remake, el juego original fue cambiado de nombre a uno en otro idioma. De locos. Lo que se está consiguiendo con todo esto es un daño a la memoria colectiva, es como si intentaran reescribir la historia para que la línea sucesoria de videojuegos de una saga sea otra distinta a la que tuvimos en su momento. En Call of Duty tenemos el ejemplo más claro que el agua, Warzone, en su estúpido intento por tener una historia que abarcara a todos los Call of Duty del momento, básicamente descanonizó a la trilogía original Modern Warfare, dejándola de lado en su propio microcosmos, mientras se unían la saga Black Ops con la nueva saga Modern Warfare, con Vanguard y con cualquier atrocidad que os harán en sa cara. Viéndolo en retrospectiva, fue algo genial que la trilogía original quedara fuera de todo este bodrio, pero no deja de ser triste que dejen juegos de lado. Hoy en día el soap que tenemos es este, el ghost que tenemos es este, y el prize que tenemos es este. Y miren, no quiero hacer ver como que todo está mal. Ya he dicho en más de una ocasión que el trabajo que se ha hecho en materia de personajes en esta nueva saga es magnífico, metiendo más y mejores personajes, o incluso tomando a los antiguos y mejorándolos, como pasa con Ghost. Pero vuelvo y digo, es como si vieran lo pasado como un error que debe ser corregido. Esto también se ve en la saga Black Ops. El Black Ops 6 viene y con tal de que su historia tenga sentido, decidió descanonizar la mitad futurista de Black Ops 2. Por lo tanto, también se van por el caño Black Ops 3 y Black Ops 4. Y bueno, está bien, el sacrificio no es demasiado. Y sí, me gusta mucho que se tomen riesgos y que estén dispuestos a sacrificar juegos enteros para darnos una mejor entrega. Pero no me gusta que dos juegos y la mitad de otro que disfrutamos y vivimos sean básicamente borrados de la historia con el chasquido de unos dedos. A mí se me critica mucho porque dicen que creo que mi visión es la correcta y las demás están equivocadas. Y si bien a mí me gusta respetar a las personas, las opiniones son otra cosa. Y en este caso, tienen razón, mi opinión es la correcta. Los que conciben los videojuegos antiguos como algo prescindible y que solo consideran como válido a lo nuevo, son personas terriblemente tóxicas para los videojuegos. Es como si solo los vieran como comida rápida, como algo que debe comerse rápido antes de que se pudra y jamás volverse a ver. Es algo que está objetivamente mal. Entiendo que muchos vayan a llorar. Al fin y al cabo, estamos en la era del relativismo moral, donde todo el mundo cree que las estupideces que diga deben ser respetadas. Pero no es así. Hay cosas que están mal. Y ver a los videojuegos de esta manera está mal. Y si lo haces, deberías sentirte mal. Pero como sé que entre mi audiencia hay gente joven y dispuesta a aprender, pues les daré unas cuantas pautas para que podamos evitar tener esta mentalidad o de plano cambiarla si ya la tenían. Lo primero que se debe entender es que los videojuegos viejos, las grandes obras maestras que tuvimos, no son lo que son a pesar del tiempo en el que salieron o de las delimitaciones técnicas que tuvieron en su momento. Es verdad que hay juegos actuales como Tears of the Kingdom o Baldur's Gate que no podrían haber sido posibles en generaciones anteriores, pero no por eso podemos reducir los juegos a limitaciones. En cada momento histórico, cualquier videojuego que ha salido es el producto de muchas cosas, que incluyen la mentalidad que predominaba por aquel entonces y también la visión personal de cada autor. Y sobre todo, el cómo compaginaban sus ambiciones y sus pretensiones con la tecnología que tenían a su disposición. Es más, muchas veces la comprensión que tenían los desarrolladores del hardware en el que estaban trabajando fue en muchos casos una virtud para crear un juego mejor. El ejemplo más representativo de esto tiene que ser el primero de los Silent Hill. Todos los que lo hemos jugado recordamos ese ambiente opresivo que había en todos los entornos y ese enfoque, tanto artístico como jugable, no hubiera sido posible en un hardware más avanzado. Esto es como la escena introductoria del club de la pelea, esa cinemática que no tiene ningún sentido y no tiene nada que ver con la obra, pero está ahí solamente porque puede estar, no por nada más. Todas las grandes obras salidas en épocas pasadas supieron amoldarse a lo que podían ser y consiguieron ser productos increíbles dentro de sus limitaciones. Esto es algo propio del comportamiento humano, ¿saben? Siempre tendemos a fijarnos más en lo negativo que en lo positivo, en los fallos antes que en los aciertos. Y no sé si soy el único, pero después de haber visto algunas versiones renovadas de algunos videojuegos, no tengo ningún ánimo de ver otros juegos rehechos, porque como están ya son bellos y no necesitan nada más. Ahora bien, esto en la saga Call of Duty va muy de la mano con el tema del realismo, pensemos que siempre los juegos tienen que verse más y más realistas, y no quiero hablar en este video sobre lo negativo que me parece el realismo, pero pienso que es algo que nos limita mucho las miras y no nos permite apreciar un estilo gráfico. Hoy en día es como si solo hubieran dos estilos artísticos en los videojuegos, están los juegos triple A o que pretenden serlo, que tienen que tener a fuerzas gráficos cada vez más cercanos a la realidad. Y luego están los juegos independientes que lucen como se les da la gana, y creo que debe haber un punto en medio, el arte es arte porque tiene personalidad, el realismo no tiene ninguna personalidad, no tiene trascendencia. Y lo peor de todo es que, en unos años, todo lo que hoy nos parece increíble será obsoleto. Esto es lo malo de un estilo predominante, que más temprano que tarde nos vamos a acostumbrar y vamos a criticar a cualquier cosa que no cumpla con esos estándares, y vamos a masacrar a los juegos del pasado, porque con el paso del tiempo, eso que antes nos parecía impresionante, nos va a parecer feo. Es muy común que se diga que los juegos de hace 20 años, como Half-Life o algún GTA y demás, tienen gráficos caricaturescos, y sí, si los vemos con el prisma de hoy en día lucen como caricaturas, pero si nos abstraemos un poco y cambiamos la mentalidad, nos daremos cuenta de que en su momento, esas estéticas eran realistas, solo que limitadas por su tecnología. ¿Eso quiere decir que en 20 años alguien verá un juego actual y también le parecerá una caricatura? Pues probablemente sí, no sé yo si los gráficos tienen un límite, probablemente sí, pero un ejemplo moderno de esto es The Last of Us. Cuando salió por allá en 2013 era una locura, era lo más realista que se había visto junto con Crisis y pocos elegidos más, pero esa joya no tuvo que esperar ni siquiera 10 años para que sus creadores sacaran una versión remasterizada, y lo peor es que la diferencia es muy notoria. Trayéndolo al terreno de Call of Duty, momentos como los de la visión nocturna en Call of Duty 4 eran de lo mejor, eran directamente tecnología punta, pero si lo comparamos con las escenas de visión nocturna del Modern Warfare de 2019, se quedan muy atrás, y la industria está así, en un bucle eterno de remakes y remasterizaciones que o los desarrolladores o los jugadores piden, por nada más que un capricho motivado por los estándares del momento. Y creo que el peor aspecto que tienen las nuevas versiones es algo que nos quedó como repercusión del fenómeno cultural tan absurdo que fue el universo cinematográfico Marvel, que, hey, yo no soy culpable de ser crítico con el cine de superhéroes, yo gocé hasta Endgame casi todas las películas de este universo, y después, sí, me desligué, vi una que otra película o serie muy contada, pero sin más, las series actuales y las películas actuales me importan muy poco, El caso es que no me parece malo el concepto de la creación de un universo, lo que sí me parece negativo es el efecto que tiene esto sobre los productos de manera individual. En Marvel tenemos un ejemplo muy claro, y es que a medida que las películas avanzan, teníamos cada vez tramas más grandes, con aspiraciones loquísimas, y que por alguna razón todas debían estar relacionadas con viajes en el tiempo y con el multiverso. Esto mismo hace que películas como Capitán América y El Soldado del Invierno, que a nivel de cine es probablemente la mejor película individual de un superhéroe de Marvel, se quede chica. A lo que voy es que las películas pierden su personalidad, pierden esencia. En un universo en el que a cada rato se combaten seres multiversales, no hay espacio para una trama algo más simple, No tan rocambolesca, que se centre más en los conceptos que trata, antes de que los putazos que hay en pantalla. En Call of Duty no podemos decir que pase esto, porque las tramas no es como si hubieran escalado, la verdad es que no, siempre hemos tenido guerras mundiales y amenazas nucleares contra Estados Unidos y eso, pero con Warzone las cosas ya nos fueron al caño. La estúpida idea de unificar los universos le quita toda la personalidad a cada entrega. El ejemplo más claro son los zombies, y es que esa obsesión por unir todo con Warzone, nos llevó por el camino de que ahora el universo zombie, que siempre fue independiente y funcionó muy bien por su propio lado, ahora está ligado a la campaña, limitándose al extremo de manera estúpida. Lo mismo con las sagas, ahora Modern Warfare y Black Ops están unidas, y quizás si eres un jugador casual o alguien que solo juega al multijugador no te des cuenta, pero estas sagas en su momento eran radicalmente distintas, tenían un tono diferente, que les daba personalidad y que hacía que jugar cada uno fuera una experiencia aparte. Los Modern Warfare se sentían como películas de acción trepidante, mientras que los Black Ops eran películas más oscuras, casi de espías y de conspiraciones. Ahora todo luce igual, gracias al cielo Treyarch mantiene su estilo y al menos en las campañas ha sabido darnos algo digno, pero estamos al borde de que esa frase, que tanto dicen los imbéciles que no han jugado un Call of Duty en su vida, se vuelva realidad, y es que todos los Call of Duty son iguales. Pero a ver, nos desviamos. Volviendo a lo videojueguil, no sé si soy el único que está en este barco, pero algo muy lindo de revisitar las entregas pasadas es sentir la progresión que había juego tras juego. Por ejemplo, en Zombies, un modo al que me he conectado mucho en estos meses, es muy interesante ver la diferencia tan grande que hay de un juego a otro. Parecía en sagas distintas, World at War quizás era el más limitado, sí, mecánicamente era el peor, pero tenía sus cosas, como que ambientalmente era el mejor, o que, diferente de Black Ops 1, sus armas se mataban. En Black Ops 1 los mapas eran mucho más grandes, los perks se introdujeron como un estándar, añadieron armas especiales, jefes, una trama mucho más oscura. En Black Ops 2 todo se nos fue al carajo, y ni se diga en Black Ops 3. Todos juegos que salieron en un lapso no mayor a 10 años, y en serio que parecen animales distintos. Es lindo ver como cada juego aprende del anterior, no en orden de buscar una versión definitiva o algo por el estilo, sino con la intención de que cada juego tenga algo especial, como los zombies de Infinite Warfare o el modo extinción de Call of Duty Ghost. Ahora bien, rompiendo una lanza a favor de la modernidad, no está bien romantizar todo lo viejo, para nada. Algunos juegos antiguos en serio que tenían limitaciones y vicios ridículos. El Call of Duty 4 original, más que ningún otro juego de la saga, tiene ese perverso sistema de scripts que hacen a la experiencia una mucho más artificial, haciendo que al cruzar cierto punto, los enemigos spawneen de la nada, dando la sensación de que no estoy en una guerra, sino en un escenario simulado. Diferente de Warfare 2, que tan solo dos años después, perfeccionó este aspecto. O en los zombies, ¿saben? Transit de Black Ops 2 es probablemente el mapa más ambicioso que Treyarch jamás desarrolló. Incluso más que Origins o Mob of the Dead, tenía propuestas muy interesantes y pretensiones brutales, que lamentablemente no fueron acompañadas por el hardware de la época y nos dejaron con uno de los peores mapas zombie jamás creado, por no decir que el peor de todos. Esa niebla no es arte como en Silent Hill 2, es pura y dura limitación técnica, que con los años fue removida y ¿qué cosa? El mapa se ve mucho mejor sin neblina, todo gracias a recursos más potentes. No podemos caer en la nostalgia, pero tampoco podemos caer en la simplificación. Decir que un juego es mejor que otro por los gráficos es de paletos, pero también decir que los juegos de antes eran mejores porque no tenían skill-based matchmaking es igual de ridículo. Es algo que solo diría alguien que no entiende un carajo de la industria, que no entiende que los juegos actuales responden a otras necesidades basadas en un contexto determinado. Esa gente no puede mirar más lejos de la punta de su nariz y no se da cuenta de que ellos no son el centro del universo y de que los videojuegos no deben ser como a ellos les parezca. Creo que alguien al que verdaderamente le importe y le divierta la saga Call of Duty estaría más preocupada por que el Modern Warfare 2 fuera bien preservado y que los hackers fueran sacados a patadas en el culo de los servidores antes que por una remasterización. Y con esto no quiero decir que los remakes y los remastered sean un mal que hay que eliminar, para nada. Yo mismo he pensado que hay más de un juego de la saga al que le vendría bien una nueva versión, ya sea un remake, un reboot, un remastered. Lo que critico es la gente que pide remasterizaciones porque sí, porque el juego ya está viejo, porque es lo que toca. Por ejemplo, la gente quiere una remasterización del Warfare 3 original, no el bodrio de 2023, el bueno. ¿Y por qué la quieren exactamente? Warfare 3 es perfecto y fue perfecto en su momento. Claramente tiene defectos, pero fue el juego que pudo ser y eso estuvo bien. Lo que personalmente pienso es que, no sé, un Call of Duty Ghost de la vida, sí podría tener un remake, por ejemplo. Estamos hablando de un juego que tenía un potencial ilimitado, pero que terminó siendo desaprovechado por sus creadores y masacrado por la comunidad. Un remake de Call of Duty Ghost bien hecho es algo que la saga pide a gritos. Demostraría que un Call of Duty puede ser bueno más allá de los subtítulos Modern Warfare o Black Ops. Demostraría que aún se puede innovar, que se puede tener una historia interesante y ficticia, un tercer modo innovador, un multijugador diferente. Claro, para eso tendrías que corregir todos los defectos del juego original y hacer una campaña de marketing digna de los dioses, pero estoy seguro de que con esfuerzo se puede lograr algo así. Solo tendríamos que dejar de ser tan conformistas y pedir algo más. Lo mismo aplica para entregas de una saga ya establecida que no fue tan exitosa, por ejemplo, Black Ops 3. Si Activision tuviera las ganas, podría sacar un remake de lo que hoy en día es Black Ops 3 con otro nombre, y se reservaría ese nombre para una continuación verdadera de Black Ops 2, no algo que solo lleve ese título por vender. Advanced Warfare podría ser mejorado en algunos aspectos para que una secuela fuera necesaria. Se podría hacer un remake de Vanguard que mejore lo malo del juego y lo convirtiera en un título decente y digno de otra secuela. Son muchas las opciones que este tipo de entregas nos dan, y claramente habrá casos en los que estas cosas salgan mal. Muchas veces los desarrolladores no entienden los problemas de base que tienen algunos juegos, y no se disponen a arreglarlas. Por lo que muy de remaster, mucho remake, pero no solucionas nada. Ahora, para terminar, creo que las nuevas versiones de videojuegos se piden muy a la ligera, como si fueran, ya dije, comida rápida. Siendo que hay un montón de cosas que se pueden hacer para preservar un videojuego antes que rehacerlo o remasterizarlo. Lo primero, como dije, es la preservación. Los que jueguen Warzone se sorprenderán de esto, pero antes el acceso a los videojuegos era mucho mayor. Ahora hay que hacer auténticos malabares para tener algunos juegos correctamente. Plataformas como Plutonium son la muestra de esto, ya que hay que aplicar cualquier tipo de parche que arregle cosas como la compatibilidad, el rendimiento, la seguridad y demás, dado que las empresas son lo que son y que el público general solo se interesa por el juego de este año. Por lo tanto, tiene que ser la parte de la comunidad más fiel la que se encargue de darle mantenimiento a los juegos, de darle soporte y de mantenerlos en las mejores condiciones. Por eso mismo, pienso que lo primero que debe tener un juego es una versión para computadoras, para la PC, simplemente porque es la plataforma superior, y como dije, con eso ya la comunidad puede encargarse de darle soporte infinito al juego. Y lo menciono porque les sorprendería la cantidad de juegos que hay que no están disponibles para PC y que les vendería fenomenal. Lo siguiente debe ser la retrocompatibilidad. Nuevamente, aquí Call of Duty es un gran ejemplo, y es que la saga entera, exceptuando el apartado multijugador, se ha mantenido muy bien con el paso de las generaciones, y desde que Microsoft adquirió Activision, se ha estado trabajando mucho en que cualquier usuario de PC o de Xbox tenga acceso a todos los juegos de la saga con una calidad más que respetable, sin tocar mucho o simplemente con algunos retoques y buen mantenimiento de los servidores. Y sobre eso, las empresas deben darle soporte a los servidores multijugador, esto, como mencioné en el video de Battlefield, es un mal endémico de los multijugadores, pero es que apenas pasan su tiempo de vida, quedan en el más absoluto olvido por parte de los desarrolladores, relegando la experiencia a algo desechable, hecho para usarse y tirar, siendo que, como se ha mostrado en más de una ocasión en la saga, la comunidad no tiene problemas en volver a un juego pasado si es que el actual no lo satisface. Ahora bien, en esta estrategia para preservar los juegos, ahora sí me gustaría meter las remasterizaciones, esto es ya como un recurso desesperado que le viene muy bien a Call of Duty porque los servidores están en el olvido. En este contexto se entiende perfectamente que la comunidad se tome esta labor, y es que con ciertas mejoras superficiales, se le puede dar a un juego una segunda vida, no quiero mencionar todo lo relacionado con la nostalgia, que sí, hay mucha y es algo malo, pero la remasterización de Call of Duty 4 en 2016, demostró las virtudes que puede llegar a tener una entrega así, respetando la esencia del juego y añadiendo cosas en otros apartados que lo mantuvieron fresco durante su año, no hicieron solamente un port, sino que se esforzaron por traer una nueva experiencia, ojalá hagan eso con el multijugador de Modern Warfare 2 remasterizado, si es que llega a salir, me encantaría tener esa experiencia otra vez, pero ojalá se tome en la tarea de resolver todo lo que estaba mal con este juego, si no será un completo sinsentido. Y ya ahora sí podemos hablar de los remakes como una buena idea para preservar un videojuego, el Resident Evil 4 es un ejemplo perfecto, porque sabe diferenciarse muy bien de la versión original, creo que bajo ningún concepto la reemplazará, porque ambas versiones tienen cosas únicas y conceptos más que interesantes, y si se logra esto en la saga Call of Duty, podríamos estar ante una mina de oro para todo el mundo, para Activision y para nosotros como jugadores. Al final de todo esto, creo que terminamos en el mismo punto, y no porque esa sea la idea del video, sino porque ese es el curso de la industria, si no, piensen en los mejores juegos de 2023. Les pregunto, ¿cuál es la necesidad de tener algo antiguo renovado? ¿Cuál es la necesidad de la comunidad de que todos los Call of Duty sean Black Ops 2 o Modern Warfare 2? ¿Por qué queremos que esos juegos vuelvan? Creo que, como comunidad, tenemos que aprender que todo tiene su tiempo y su contexto. La época de esos videojuegos ya pasó, y pedirlos de vuelta con mejores gráficos es un riesgo que corremos, que puede terminar en un desastre. El reboot de la saga Modern Warfare 2 es una muestra de ello, pero afortunadamente el buen nombre de la trilogía original no se está manchando, pero ¿por qué a día de hoy la gente se extraña si juegas el Call of Duty 4 original en vez de la remasterización? Porque piden tan desaforadamente una remasterización de un juego que ya está bien como Warfare 3 o Black Ops 1 y 2. Como consumidores de videojuegos, tenemos que dejar de lado nuestra mentalidad quisquillosa y superficial. Los juegos no son algo desechable que debamos tirar después de usarlo, son un arte que debe ser apreciado, y que muchos no lo entiendan como tal es algo que nos condena. Reutilizar tanto contenido es algo que limita mucho a los videojuegos y no los deja progresar. Muestra de ello es que el DLC más vendido de la historia de Call of Duty y uno de los más vendidos de los videojuegos en general es el Zombies Chronicles, que de eso hablaré en otro video, pero en síntesis es la encarnación del conformismo. El nuevo mapa que nos trae Black Ops 6 pues no quiero jugarlo sin probarlo antes, no me gusta ser prejuicioso, pero es difícil dejar de ver que es la tercera vez que nos meten una prisión en un mapa zombie. Lamentablemente estoy en la comunidad de Call of Duty, una comunidad que yo creía que no, pero que se ha cansado de demostrarme que, al menos en su mayoría, es todo lo malo que se dice de ella, superficial y cabeza hueca. Esta es una batalla que tenemos tristemente perdida, solo nos queda, a los pocos que estén viendo este video y compartan algo de lo que dije, apreciar los videojuegos como lo que son, un arte que no debería ser mancillado. Pero bueno amigos, sé que este no es un video habitual, no suelo hacer este tipo de contenido, saliéndome un poquito de las márgenes de Call of Duty, pero lo que pasó con la remasterización de Warfare 2 hecha por la comunidad pues me parece un contexto ideal para hablar de algo de lo que llevo mucho tiempo queriendo hablar, además de que videos como el de Call of Duty y FNAF me demostraron que les gusta cuando abarco otros temas, así que espero que este también les haya gustado. Probablemente estaré solo en esta opinión, sé que a todo el mundo les gustan las versiones nuevas y brillantes, pero tampoco dudo que alguien también piensa que no deberíamos tirar a la basura las versiones antiguas solo porque tienen unos años encima. Así que por favor, manifiestense en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Están a favor o en contra de los remakes de las remasterizaciones? ¿Les gustaría que remasterizaran o rehicieran un juego de la saga? Díganmelo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder a todos, más en un tema tan profundo como este. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos como este. Y ya sin más, muchas gracias por verme, espero que les haya gustado mucho, recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre nos vemos la próxima, adiós. ¡Gracias!